Yo soy Sebastián Díez, soy el director de Mercado de Comunicaciones de Inexmoda y primero quiero ofrecerles disculpas porque en este espacio teníamos presupuestado a Lorenzo Velásquez, director del área de conocimiento y transformación para acompañarlos en este live en donde queremos empezar a mostrar un poco sobre las innovaciones y cómo la industria se está transformando para superar esta coyuntura y cómo se están reinventando. Entonces, agradecerles por la paciencia, ofrecerles mil disculpas por este tema y bueno, hoy van a estar conmigo, no van a estar con mi compañero Lorenzo que sé que muchos ya lo conocen y son fans de Lorenzo, hoy van a estar conmigo vamos a estar en compañía de dos marcas muy queridas del país que son Polito Polito es una empresa dedicada a la fabricación y a la comercialización de prendas infantiles y vamos a estar también con Magi, otra marca muy querida y muy reconocida del país dedicada a la fabricación y comercialización de trajes de baño unas líneas muy bonitas pero han venido reinventándose en medio de esta coyuntura y finalmente hoy nos vemos enfrentados a una realidad en donde los modelos de negocio tienen tres alternativas. Uno, se potencian por toda la situación, todo lo que está pasando con Netflix todo lo que está pasando con los domicilios. Dos, se reinventan con la base que tienen realizan productos nuevos, productos distintos con las mismas capacidades productivas o tres, tienen que cambiar su modelo de negocio completamente, borrón y cuenta nueva entonces vamos a estar con estas dos marcas que nos van a acompañar, nos van a contar un poco cómo ha sido ese proceso, cómo se concibieron, cómo se fundaron las compañías y nos van a contar un poco sobre esos nuevos portafolios. Muchas, muchas gracias por acompañarnos vamos a estar respondiendo preguntas, por aquí Claudia Pachos dice que me ponga frente a la luz estoy a contraluz, enseguida mejoro un poco ese tema de la luz. Claudia, muchas gracias a todos por conectarnos regálenme un segundo, voy a invitar al equipo de Polito Bueno, ya estamos esperando a Polito Hola Seba, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Súper, ¿y tú? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Sebas Qué bueno, qué bueno verlas, no me esperaban ver a ustedes a mí por acá hoy No, estábamos esperando a Lorenzo Estaban esperando a Lorenzo, bueno Súper bienvenidos, Sebas Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y qué bueno que van a estar aquí con nosotros compartiendo un poco sobre su experiencia y lo que ha venido pasando con la marca Claudia, alguien que nos está viendo me está diciendo que mejore un poco la iluminación déjame un segundito, voy a mejorar un poco la luz para que arranquemos Listo Bueno, creo que está un poquito, un poco mejor, ahorita lo mejoraremos un poco más Vale, bueno, ¿ustedes cómo han estado? ¿Cómo van con todo lo que está pasando en el mercado? Todo este tema de la reinvención Bueno, la verdad trabajando mucho desde el desarrollo del producto y también la parte de la comercialización pues porque los canales obviamente han cambiado tratando de inventar cosas que vayan a nuestro público, que son los niños y realmente pues el proceso ha sido en muy cortico tiempo haciendo las cosas muy a contrarreloj tratando de sacar productos pues que que finalmente tuvieran todo lo que se necesita hoy de protección pero que tuvieran todo el ADN de la marca que estuvieran enfocados a cuidar a los niños cuando los niños eventualmente puedan salir ya a jugar que puedan ir a la calle, que puedan ir a una cita que tienen entonces todo el mundo se estaba reinventando como a través de la protección médica y nosotros decidimos pues apostarle a finalmente proteger pero a nuestro público, a nuestros niños así pues nació la idea y en un recorre de unas semanitas pues tenemos una producción de unos productos muy lindos que hemos sacado con todo nuestro ADN Súper chévere, sí de hecho hace poco Nati Zavala que me gustaría primero que todo que se presentaran y le contaran a las personas quiénes son ustedes y la marca que representan Natalia Zavala me mandaba algunas imágenes del producto y es muy bonito, es muy innovador entonces antes de llegar al hoy en donde ustedes están reinventando el modelo de negocio rápidamente me gustaría que le contáramos a las personas un poco sobre ustedes sobre cómo nace la compañía cómo nace ese sueño que hoy se llama Polito y cómo ha sido todo este proceso Bueno, buenas tardes para todos yo soy Natalia Zavala, Aleja es mi hermana Polito es una empresa familiar una marca que lleva casi 40 años en el mercado y no es la primera vez que nos tenemos que reinventar la verdad hace 10 años la empresa solamente exportada o sea el 90% de las ventas de la compañía eran exportaciones principalmente hacia Venezuela y México y los dos mercados en ese momento digamos que estuvieron con dificultades entonces en ese momento hicimos un trabajo de marca importante desarrollamos unos formatos de tienda que cumplieran con ese ADN alegre, divertido y digamos que ese ha sido como el proceso de nosotros en el mercado pero un poquito pues de la historia como cuando nuestra familia toma la marca que se hace ya unos 20 años son mi papá y mi mamá en un garajito en un pequeño garaje haciendo unos jeans que se exportaban ese trabajo más o menos duró unos 3 años y las cosas pues fueron mejorando la empresa fue prosperando un poco hasta que también la maquila finalmente aquí en Colombia no empezó a funcionar tan bien y quienes eran los dueños de policía en ese momento dijeron vea aquí tenemos esta marca de ropa infantil es muy linda pero no la podemos manejar yo en ese momento salía de la universidad y me dijeron empecé a trabajar aquí Aleja con esto así empezamos la ropa de niños pues dentro de nuestra familia luego llegó Nati con toda la parte comercial al principio como cuenta Nati exportábamos muchísimo Venezuela y a México hasta que también el dólar y ciertas circunstancias pues fueron cambiando y nos tocó apuntarle a que queríamos potencializar la marca muchísimo aquí en Colombia a reinventar la marca darle un giro bien importante y así pues hemos venido haciendo ya un camino de marca aquí con tiendas propias con tiendas en varias ciudades y tratando de hacer un trabajo muy a conciencia muy hecho en Colombia apostándole muchísimo a que 100% de nuestros productos sean hechos acá por manos colombianas cualquier producto que ustedes ven en nuestra marca tiene como filosofía tiene pues de verdad el ADN que se ha hecho aquí el 100% de los productos que cualquier persona puede ir a comprar a Polito está seguro que hay alguien que aquí tuvo un trabajo que lo hizo con amor acá entonces bueno estamos orgullosos pues como mucho de ese tema eso es verdad lo que dice Aleja es cierto mi papá desde toda la vida desde que tiene la empresa ha tenido como la conciencia de generar empleo en Colombia entonces así importar de China o traer de otras partes fuera más económico fuera más fácil digamos que esa conciencia de hacerlo aquí generar empleo aquí siempre ha sido como insignia de la compañía entonces en esta coyuntura digamos que para nosotros implicó tener además toda la cadena productiva integrada toda la cadena de producción y adicionalmente todas las tiendas entonces pesaba como el doble la situación tan difícil que empezamos a vivir a partir de de la cuarentena y de la pandemia y todo porque pues no es solamente la comercialización sino toda la parte productiva las operarias de las plantas el corte todo lo que implica y nuestros proveedores porque realmente todos los proveedores son nacionales nuestros textiles son más de un 80% comprados en Colombia toda la estampación toda la confección todo arrastraba mucha gente y que realmente pues entramos en esta crisis pero ya logramos repensar un poco y salir adelante y lo que y lo que decías Aleja hace un rato lo que no muchos saben es que Polito no siempre fue lo que hoy vemos en un centro comercial o sea detrás de todo ese proceso ha ido una reinvención un repensarse y lo que ustedes contaban ahorita empezó siendo una maquila dedicada a un producto completamente distinto en un momento en donde donde puede que no una coyuntura como la que estamos viviendo hoy tipo COVID pandemia ¿cierto? porque yo creo que esto es uno de los escenarios más atípicos y más distintos que hemos tenido pero de pronto otras circunstancias llevaron a la compañía a reinventarse y a decir quiero tenemos tenemos que hacer una cosa distinta y pues muy chévere porque desde el punto de vista de Inexmoda sé que Inexmoda tuvo la oportunidad pues de acompañarlos en ese proceso como de reinvención contemos un poquito a la gente en ese proceso de reinvención cuáles fueron como esas como esas decisiones porque lo que decía ahorita al principio en la introducción es que hoy con esta situación que estamos viviendo los modelos de negocio tienen tres alternativas uno se potencia porque la situación hace que haya más demanda y los hábitos del consumidor sean muchos más fuertes alrededor del tema lo que les mencionaba hace un rato los domicilios lo que está pasando con Netflix el entretenimiento en casa en algunos de los webinars que tuvimos con empresarios la semana pasada nos contaba Mercado Libre que una de las categorías que más ha crecido en compra en esa plataforma son los juegos de mesa los juegos para estar en casa o los elementos para adecuar tu casa como oficina o como lugar de estudio para los niños ¿cierto? entonces digamos que este contexto ha obligado a las compañías a reinventarse ¿cierto? de una manera en la que tienen que cambiar completamente lo que hacen con una misma base y con una misma cadena de valor que era lo que decía Ale ahorita tener esa cadena muy bien integrada tener la cadena de valor muy clara para poder proponer unos productos distintos pero lo que no muchos saben es que ustedes ya pasaron por un proceso de reinvención hace algunos años ¿cierto? y fue un proceso de reinvención muy bonito que hace que hoy podamos ver el polito que vemos en los centros comerciales bonito experiencial con una comunicación muy clara entonces me parecería chévere que le contaran a las personas cómo fue ese proceso y cuál fue el antes y cuál fue el después listo bueno como les contamos ahorita entonces esto empezó haciendo blue jeans maquila de jeans ¿cierto? mi papá y mi mamá empezaron a hacer ese negocio luego no hay maquila realmente toda la confección se fue para China o en su mayoría los precios muy difíciles de competir y llega la idea de tener pues a polito para nosotros y seguir emprendiendo pues esa marca y seguirla proyectando entonces ahí digamos que hay un quiebre grande una reinvención total pasar de hacer bluejinería de hombre y dama a hacer ropa de niños empezar ahí como de cero con el proyecto y después finalmente perder el 70% de las ventas que perdimos cuando se fueron Venezuela y México nos quedó un 30 ¿y qué hacemos con este 30? realmente también otro quiebre súper grave unas crisis gigantes pero que nos han hecho aprender digamos a sobrellevar y a sobrevivir esos retos y a seguir adelante tratando de hacer las cosas bien y con conciencia tenemos la tranquilidad digamos de eso digamos ahorita hay un tema muy de moda para todos vamos a apoyarnos vamos a hacer todo en Colombia y nosotros como filosofía y ADN lo tenemos hace muchos años realmente yo pues que trabajo en toda la parte de desarrollo de producto no recibo nada hecho en ninguna parte para mí cualquier cosa que hagamos tiene que hacerse aquí tiene que dar trabajo acá tenemos que aportar al bien de esta sociedad y como ADN lo tenemos entonces eso nos tiene tranquilos nos tiene orgullosos de que lo hemos logrado además también hemos entrado totalmente desde el año pasado al tema sostenible estamos trabajando muchísimo en muchos cambios de cosas que podemos aportar desde la marca tenemos nuestras bolsas de maíz de bagazo de caña de azúcar nuestros productos con las lavanderías en unión con muchos proveedores tienen todo el tema sostenible al máximo que podamos en la estampación en muchos procesos y con las textileras igual además que como les cuento pues mientras más productos hagamos acá y más telas compremos internamente pues lógicamente estamos generando menos emisiones de CO2 y apoyando nuestra industria entonces estamos muy tranquilos de que estamos en el camino correcto tenemos como filosofía y como ADN de marca todo eso que hoy el consumidor debe valorar y entonces eso pues nos tiene contentos de ir como en el camino que debemos de apoyarnos de salir adelante juntos haciéndolo con conciencia eso eso nos tiene pues felices se va a saber algo muy importante y es la capacidad del equipo de adaptarse a los cambios o sea no solamente nosotros sino cada persona del equipo cada persona que trabaja con nosotros en la empresa realmente tiene una capacidad absoluta de irse adaptando las situaciones a las circunstancias a ir aprendiendo nuevas cosas a partir de que salió este nuevo proyecto entonces estamos todos volcados a aprender acerca de canales digitales de e-commerce de ventas por whatsapp de canales alternos distintos entonces yo creo que hay un equipo que tiene mucho amor por la empresa que quiere realmente la empresa en esta situación tan difícil lo único que hemos recibido es apoyo de los empleados ganas de sacar la empresa adelante entonces digamos que lo duro que ha sido pues todo este proceso se ha visto recompensado por el amor que los mismos empleados tienen a la compañía que tenemos realmente unas ganas inmensas de sacarla adelante y de seguir trabajando con mucho amor por el país y por entregar a los niños en este caso que son como nuestros el consumidor pero es para quienes nosotros trabajamos había una de las charlas de Inexmoda que decía desde lo que tú haces qué puedes aportar y realmente lo que nosotros podemos aportar es la protección de los niños es como decía Aleja ahorita que una vez tengan permiso de salir a la calle pues van a seguir siendo niños van a seguir jugando van a ir a todos los sitios que hablábamos ahorita y lo más importante es que estén protegidos que realmente el producto que desarrollamos cumple con unas características muy altas unos estándares muy altos en cuanto a su funcionalidad y a la protección para ellos entonces digamos que ese ha sido como todo el proceso hoy entonces no es nuevo para nosotros tenernos que reinventar y el equipo de trabajo y la gente que trabaja con nosotros es yo creo que el número uno o sea es lo más importante estoy de acuerdo y pienso que en estas situaciones y en un mundo muy cambiante donde la tecnología nos conecta donde el consumidor tiene tanta información el cambio es el nuevo normal entonces es algo para que todos para lo que todos tenemos que estar preparados todos los equipos tenemos que estar preparados y definitivamente la rapidez en la capacidad de adaptación es clave en estas circunstancias y ahí ustedes tienen muchos fans por aquí estoy mirando comentarios y hay muchos aplausos diciendo que el producto es muy bonito que aplauden mucho las iniciativas de la manufactura colombiana por aquí decían que es muy bueno porque no hay producto repetido ¿cierto? por ahí dicen que no hay no hay peor cosa que le pueda pasar a una mujer que llega a una fiesta y encontrar otra vestida igual entonces por aquí por aquí están diciendo que que las políticas de sostenibilidad muy bien entonces tienen muchos fans aquí aquí en línea y es muy importante lo que ustedes dicen para mostrar las dimensiones del sistema MOA o sea del sector textil confección porque hay una parte muy importante que es la mano de oro y la confección pero desde Next MOA también pensamos que tenemos que reconocer toda esa cadena que Aleja menciona ahorita toda esa cadena de valor porque recordemos que ustedes por ejemplo emplean mucho personal en tiendas emplean personal en despachos en logística hay una capacidad de diseño y unas capacidades creativas para que ese producto realmente sea emocionante entonces pensamos desde Next MOA que la manufactura colombiana es muy importante pero también tenemos que destacar el trabajo de todas esas otras personas que hay detrás de la industria de la moda que hacen que el producto y que estas empresas tan bonitas sean posibles hablemos un poquito de lo que es Polito hoy ¿cierto? ¿a qué se dedica? ¿cómo fue ese después de esa reinvención? ¿y cuál es la reinvención a la que se enfrenta hoy? Pues mira Polito primero es una marca de ropa muy cercana la verdad es que sentimos que somos no es una marca pretenciosa es una marca divertida alegre cercana es como tú el vecino cuando Polito es el vecino el ADN de la marca es precisamente eso Polito es el niño real el niño que quiere ser niño el niño que no pretende ser grande ni adolescente es el niño que se divierte con lo simple con jugar en un charco afuera o sea es el niño real el niño de todos los días entonces pues eso en cuanto a a nuestro a nuestro público a nuestros niños y y de ahí parte de toda diversión parte de lo que tenemos que hacer como producto que es finalmente vestir a sus niños de una forma que se vean alegres que puedan expresar la diversión la ternura pues como muchas cosas de su infancia que nos parecen importantes sin pretender que sean ni adultos ni adolescentes ni exhibicionistas no sino niños niños originales creativos súper originales y yo creo que ahí pues tenemos un equipo como tú dices no solamente está la manufactura las textileras detrás tantos proveedores sino un equipo de trabajo súper lindo de desarrollo de producto no es un equipo gigante no es un equipo demasiado grande yo creo que todas nuestras áreas son pequeñas pero con con mucho amor hacen el trabajo pues con de una entrega increíble como decía ahorita Nati tenemos un grupo de personas muy importante y unas creativas muy lindas que nos acompañan en todo el camino pues de vestir a sus niños aquí nos están nos están preguntando qué pena Nati antes de seguir por aquí nos están insistiendo mucho en cuál es la reinvención que hicieron la gente quiere saber cómo fue esa transformación en ese momento en el que Polito decide ser un nuevo Polito y es lo que conocemos hoy ¿qué hicimos en ese momento? sí hace 10 años sí de la mano de Inexmoda porque de la mano de Inexmoda tuvo mucho que ver ahí y yo les voy a decir no solamente de Inexmoda sino digamos que varios actores importantes yo creo que hubo un equipo no solamente el interior de la compañía sino empresas que alrededor de Polito trabajaron muy de la mano por hacer que fuera y que empezara a hacer lo que es hoy con Inexmoda por ejemplo construimos un portafolio de producto porque digamos que cuando exportábamos teníamos solamente colecciones de moda que íbamos y ofrecíamos a los clientes en el exterior a Liverpool en México Palacio de Hierro clientes en Centroamérica etcétera entonces el portafolio que exigía ya tener una tienda de marca pues era un portafolio mucho más tenía que ser un portafolio mucho más amplio que vistiera a los niños como en todas las ocasiones de uso no solamente colecciones de moda entonces con Inexmoda desarrollamos un portafolio muy grande hicimos un ejercicio muy chévere junto con diseño y con Inexmoda con personas que nos ayudaron a darle como ese ADN a la marca identificar qué queríamos por qué queríamos diferenciarnos nosotros frente a toda la otra oferta que hay que también es espectacular porque pues hay marcas muy bonitas pero cómo Polito podría ser diferente a qué público se quería dirigir cómo iba a ser toda esa comunicación que la marca quería dar cómo eran las tiendas entonces cuando definimos que el ADN de Polito era Polito un niño sin pretensiones un niño alegre un niño divertido un niño que es feliz que disfruta con las cosas simples de la vida pues entonces era mucho más fácil decirle a un arquitecto cómo desarrollar una idea de una tienda Polito porque pues si ven ahora las casitas y digamos que son sitios que los niños disfrutan y que queremos que los niños y los papás tengan experiencias con la marca inclusive al estar fuera de las tiendas digamos que fue el proceso de reinvención que hicimos en ese momento darle un ADN a la marca como ya no podíamos vender en el exterior entonces desarrollamos un formato de tiendas propias hoy tenemos 40 tiendas en el país en esas 40 tiendas tenemos 6 franquicias y tenemos un plan de expansión pues teníamos hasta hace un mes un plan de expansión interesante este año teníamos por abrir 6 o 7 tiendas y bueno entonces digamos que esa fue la reinvención cuando lanzamos el canal de retail propio y en ese sentido íbamos bien hoy que estamos viendo una necesidad de fortalecer el canal online todos los canales digitales no sé si tienen más preguntas ahí vamos yo les voy lanzando las preguntas que va haciendo la gente porque la verdad hay muchas inquietudes sobre cómo se reinventaron porque hay un mensaje aquí muy bonito y es no pensemos que esta es la única reinvención que vamos a vivir en las compañías ustedes ya lo vivieron ustedes ya con otra pandemia en su momento pues el equivalente a otra pandemia que fue la caída de Venezuela un dólar que bajó a 1700 pesos e hizo el producto colombiano supremamente difícil de sacar de a poder entonces una empresa como nosotros que estábamos acostumbrados solo a exportar y atender mercados internacionales cada vez fuimos menos competitivos y cada vez era más difícil hacer lo que estábamos haciendo y tomamos la decisión de cambiar completamente y entonces muy bonito Nati ese mensaje porque porque pensamos que es la única el único momento en el que nos vamos a tener que reinventar ustedes ya lo han vivido ya se tuvieron que reinventar en algún momento y de alguna manera no es no es fácil cierto hay muchas incertidumbres hay muchas inseguridades hay miedos para la reinvención pero ustedes ya lo están haciendo entonces ya contemos un poquito a la gente que están haciendo contadles Nati por favor de ese producto tan espectacular que están sacando de Aleja el precio súper bonito cuando dijimos este es el camino a proteger a los niños esta es una tesa pues aquí trabajo un fin de semana y ella es la que les va a contar solita no con un poco pequeño estábamos pues en la casa en una reunión teletrabajo una reunioncita con todos los de la oficina bueno ahora sí vamos a dar autorización para que vaya el equipo de diseño a desarrollar una colección para el martes de protección y era un jueves claro yo venía trabajando normalmente pues en la casa pero listo ahora sí hay digamos una luz de qué vamos a hacer vamos a hacer ropa de protección para los niños eso era un jueves había que tener la lista como los cinco días eso tiene un previo y es que mi esposo es odontólogo tiene unas clínicas odontológicas entonces le estábamos desarrollando a él como el traje completo y la ropa de protección como innovadora y distinta él nos estaba dando como todos los tips para los odontólogos que necesitaban que estuviera muy liso por delante bueno estábamos desarrollando los dos esposos son combinados una combinación entonces ahí como que salió la idea de hacer para niños y Aleja se fue con todo el equipo todo digamos ese input que llegó de cómo deben estar protegidos los odontólogos dijimos no pues espere un momentico todo el mundo está haciendo trajes médicos no y los niños que tenemos que proteger a los niños y tenemos toda esta información de cuáles son esas telas adecuadas entonces ahí empieza pues todo el proceso de llamar cuál es la mejor tela cómo vamos a hacerlo qué va a tener finalmente que tenga una estampación súper divertida como siempre es lo de nosotros que los niños se sientan alegres que pues que todo el ADN se impregnara en las prendas y entonces empieza el trabajo de una artista gráfica maravillosa que es Marcela que está con nosotros y de Jenny nuestra patronista luego llegaron las niñas de muestras y entre todas armamos una colección muy rápida que tuviera estampación divertida que tuviera formas chéveres y que los niños quisieran salir así que finalmente no se aburrieran y digan mami no me quiero poner eso sino que digan mami listo yo me pongo esto me pongo el pandita pues yo tengo aquí una niña de cuatro años entonces de que le trae el primer tapabocas mi tapabocas y feliz o sea queremos que los niños finalmente sí puedan estar seguros porque se quieren poner la ropa tenemos unas de verdad lo que estaba contando ahorita Nati las telas que estamos usando son primero colombianas porque hay muchas telas poliéster importados de cualquier parte que uno puede estampar y digamos tener unos precios muy muy económicos pero estamos usando otra vez textileras colombianas con estándares altísimos con la mejor tecnología para que esa tela sí sea una tela anti fluido que garanticemos anti fluido una tela con microfibras de alta tecnología pues que le va a dar frescura al niño que el niño no se va a querer quitar la ropa ahí mismo sino que se va a quedar con ella porque puede estar en clima caliente clima frío pero la tela le va a aportar mucha frescura al niño con un tacto y una caída muy chévere es mejor dicho un producto que de verdad los niños se quieran poner que lo tengan y que pasada digamos la pandemia se puedan seguir disfrazando vistiendo y puedan seguir utilizando las prendas entonces así nació pues la colección que sigue andando y sigue rodando por ahí con otras cositas pero que los primeros productos o los iniciales salieron digamos con de ahí pues de eso que más o menos estoy contando como de una semana no que bien no y es que es que ha sido ha sido muy rápido por aquí Gabriel Velázquez dice son unas mujeres tenaces y la verdad es que ¿ah sí? ah bueno Gabriel pues si son unas mujeres tenaces en una semana y con los tipsitos del esposo odontólogo que es muy importante uno conocer la ocasión de uso es que no se trata solamente de desarrollar un producto ante una contingencia es pensarlo bien y es entender cuál es esa ocasión de uso cuál es la necesidad y todos los tips que te dio Gabriel Nati fueron pienso que fueron clave porque hay que entender que el estilo de vida del consumidor cambió hace poco hicimos un live con Sara B y ella nos hablaba sobre moda por encima del teclado y es entender las nuevas dinámicas del consumidor Mercado Libre nos decía venga es que la gente está adecuando su casa para hacer su oficina y probablemente hay otras categorías dentro de moda que se están dinamizando mucho las pijamas el estar en casa el estar en cómodos esta mañana estábamos en un webinar con Passion Snoops nuestro aliado de tendencias y nos decía que lo que ellos están viendo en el mercado es que la categoría de hogar y decoración de hogar se está disparando porque hoy la gente tiene tiempo o sea la gente le están dando el espacio y el tiempo y ahora tienes el tiempo para pintar esa pared que siempre habías querido pintar ¿cierto? y se vuelve el espacio donde quieres estar cómodo entonces sí es muy importante entender esa ocasión de uso entonces no felicitaciones no sé si de pronto antes de terminar y de hablar con Magi tienen una muestra pues del producto para que le muestren los 250 no ah bueno no pero le podemos decir a las personas a los 230 240 personas que están conectadas que visiten las redes de Polito las redes de Polito de Polito Kids en Instagram y en la página pueden conseguir las prendas que están en este momento en producción y pues la cuña es un producto de verdad de una calidad excelente super o sea la tela super suave super fresca no crean que los niños se van a calorar de verdad es un producto pensado con todo desde el diseño hasta de verdad la tecnología y la funcionalidad de la prenda entonces para que compren bastante y apoyemos la industria y están disponibles están disponibles en línea ¿cierto? para comprar en línea sí sí están como nos autorizaron a abrir la planta de producción apenas el lunes entonces está todo en producción en este momento por eso los tiempos de digamos que la promesa de entrega está entre 10 y 30 días porque realmente hemos recibido una respuesta super linda de todos los consumidores y de todas las personas pero ya ya hay listo producto para mañana empezamos a entregar ah no 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 por aquí tenemos muchos fans que dicen amo a Polito con todo mi corazón amo a Polito emojis con ojos de corazón entonces no con seguridad tienen muchos fans Nati Aleja muchas felicitaciones por esa reinvención no es fácil a todos nos está tocando reinventarnos a nosotros desde InixModa también creo que esta esta coyuntura nos invita a todos a replantearnos desde el punto de vista profesional pero también desde el punto de vista personal nosotros en InixModa decimos que después de toda esta situación no seremos los mismos seremos más conciencia con la misma esencia totalmente entonces que bonito que ustedes conserven esa esencia de divertir al niño de querer estar ahí de cuidarlo cierto pero con un poco más de conciencia con la situación que se está generando Nati Aleja muchas gracias por acompañarnos por regalarnos estos minuticos muchas gracias chao nos vemos un abrazo para las dos muchas gracias bueno entonces muchas gracias la historia de Polito es muy bonita es de verdad muy bonita es muy interesante es una compañía como vieron familiar es una compañía que tiene un compromiso es muy importante tiene una postura de marca tiene una intención tiene una razón de ser y tiene un consumidor muy claro y Nati Aleja son un ejemplo claro de la reinvención de la agilidad de abrazar el cambio y eso es uno de los temas que aplaudimos desde Inexmore denme un par de minutos busco la cuenta de Magi que se va a conectar con nosotros para contarnos también sobre su proceso de reinvención y Nati Aleja hola Sebas hola Caro ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? bien ¿cómo te ha ido? todo muy bien Sebas gracias bueno qué bueno Caro muchas gracias por acompañarnos en este espacio no a ustedes por la invitación bueno feliz después de tenerlos a ustedes a ti en representación de todo Magi queremos esta semana desde Inexmore generar estos espacios de conversación con marcas de la industria que se han venido reinventando que están buscando nuevos modelos de negocio nuevas oportunidades y que han abrazado el cambio rápidamente entonces acabamos de terminar una conversación con Natalia Zavala y con Alejandra Zavala de Polito creo que la acabaste de ver ellas nos contaron un poco sobre cómo ha sido ese proceso de reinvención y claro queremos también aquí tomarnos un cafecito con vos para que nos cuentes un poco sobre ese proceso de reinvención de Magi cuéntanos un poco sobre tu rol en Magi de dónde viene Magi cómo nace y si se han visto alguna vez enfrentados a algún proceso de reinvención como lo estamos viviendo ahora Sebas yo sí vi Polito y súper chévere qué chévere la historia no conocía en detalle su historia a ver te cuento de Magi yo trabajo en Magi hace cuatro años cuatro años larguitos y nos fuimos nos fuimos nos volvimos volvimos ya Sebas entonces te estaba contando que Magi llevo cuatro años no sé hasta dónde nos quedamos entre liderando la línea deportiva y hace un año más o menos empecé a dirigir la línea de sostenibilidad e innovación Magi existe hace desde el 2003 Manuela y Amalia que son las socias fundadoras son dos hermanas que empezaron con este con esta idea en esos años muy acorde a su herencia empresarial vienen de una familia con mucho talento empresarial y como con mucho empuje como decimos aquí y yo creo que lo llevaban en las venas pues siempre lo han llevado y empezaron así como muchos de los diseñadores que hemos empezado con marcas con las maletas debajo del brazo a buscar mercados afuera y ya son muchos años pues de de estar en el mercado y somos un equipo de más de 300 empleados que bien que bien caro y cuéntanos un poco sobre cómo ha sido esa evolución de la empresa a qué mercados han llegado qué han logrado con el producto esta historia es muy bonita porque ha sido una evolución muy bonita pues me imagino que algunos saben que desde hace cuatro años pertenecemos a un fondo al fondo Blue Whitton Moet Hennessy que es el DMH y eso fue un gran salto pues como muy importante para la compañía pues pertenecer a al brazo asiático que se llama el Cartleton pero al interior de Maggi independientemente de pertenecer pues como a este a este fondo siempre se ha mantenido una calidez y una un trabajo equipo muy bonito y los líderes siempre han tenido muy claro todo el tema humano y eso pues siempre se ha conservado además del ADN pues que que independientemente como digo de pertenecer a un fondo pues se ha conservado y siempre se ha luchado por por mantenerlo de muy buena manera claro lo que dices es muy bonito porque nosotros desde Inexmoda vemos como emprendimientos como pequeñas iniciativas que nacen entre unas amigas de universidad o como pequeñas iniciativas que nacen en el garaje de la casa crecen a ser negocios y empresas empresas sostenibles entonces esas historias son muy bonitas y esas hay muchas en el sector hay muchas sobre todo en esta industria que es una industria tan familiar se encuentra uno familias muy pojantes como tú decías con mucho empuje que sacan adelante las organizaciones y tienen una vocación muy fuerte y logran llegar a mercados internacionales y mira el logro tan grande para Maggi que un fondo de inversión ponga los ojos en esta compañía y que de alguna manera ya sea una compañía global cuéntanos un poco sobre la presencia de Maggi en mercados nacionales y mercados internacionales nuestro mayor nuestro mayor mercado está afuera en realidad ha tenido un crecimiento grande del mercado local y nos enorgullecemos pues sobre esto pero todo como que se hizo más fuerte la marca se hizo más conocida y más fuerte sobre todo en el mercado americano en algún momento en este momento vendemos en más de 52 países la marca es conocida pero el crecimiento interno también ha sido importante en los últimos años el año pasado fue un año muy importante porque lanzamos el e-commerce y ahí fue toda una nueva plataforma muy retadora pero muy interesante para llegar a mucha gente mucha más gente eso es muy importante caro justamente nosotros hace un par de semanas hicimos una serie de webinars que llamamos la semana digital queríamos ofrecer desde Inexmoda un poco más de herramientas digitales para la industria de la moda sobre todo porque esta coyuntura ha obligado a las organizaciones a explorar canales digitales si no lo habían hecho ustedes ya lo ya lo tienen cultivado hace mucho tiempo para quienes quieran ver esas conferencias o esos webinars están alojados en nuestro canal de youtube que pueden encontrar como arroba Inexmoda trae algo muy bonito de la operación digital de ustedes y es que no solamente tienen presencia en Colombia sino en todo el mundo y tienen una operación e-commerce en distintos países ¿quieres contar o ampliar un poquito más de ese tema? Sí aún no llegamos a todos los países en los que vendemos físicamente vendemos en Estados Unidos ahora vendemos en México Panamá Chile Perú y Colombia y creo que ha sido un descubrimiento muy bonito el equipo de e-commerce realmente pues lleva mucho tiempo sumergido en hacer las cosas cada vez mejor en comunicar mejor en entender el sistema tenemos muy buenos asesores entonces creo que si bien ha sido algo muy retador yo creo que hoy en día se puede decir que el resultado es grandioso sí y justamente hace un rato hablábamos con Natalia Zavala y con Alejandra sobre la importancia y la profundidad que tiene la industria porque tenemos que valorar la mano de obra tenemos que valorar pues todo lo que pasa en términos de producción pero pero detrás de las la industria la mueve detrás de esas compañías hay una serie de creativos y una serie de talentos y de personal que se encarga de hacer que ese producto llegue a las puertas de los consumidores a las tiendas el personal que atiende los puntos de venta físicos claro nos contaste un poco sobre cómo es la estructura de Maggi quiénes conforman el equipo cuántas personas son sí Sebas hay una cosa muy importante que yo resalto mucho y me siento muy orgullosa de representar porque yo simplemente en estos momentos soy la cara que se presta para llevar el mensaje pero somos un equipo súper bonito o sea un equipo sólido el trabajo en estos tiempos tan retadores si no hubiera esa sincronización y esa voluntad dentro del equipo de absolutamente todas las áreas porque aquí no hay ninguna que uno diga no es que esa no se necesita es que esa no aporta no aquí absolutamente todo el equipo está dispuesto y con la mejor voluntad pues para hacer las cosas de la mejor manera yo también resaltaría que nosotros dentro de nuestro ejercicio natural tenemos siempre el aporte de cuestionarnos y de y de replantear cosas y de utilizar la creatividad de la mejor manera entonces para nosotros no era un ejercicio extraño llegar a pensar algo de una manera diferente ¿cierto? como cuestionarnos y decir bueno ¿qué vamos a hacer de diferente? creo que en estos momentos ha sido muy retador por el tiempo por la distancia por los recursos pero nuestro ADN y nuestro equipo siempre ha tenido como esa herramienta de creatividad sí eso es muy bonito y es uno de los mensajes que Inexmoda quiere rescatar sobre todo de estas conversaciones insisto es mostrar la profundidad de la industria porque es una cadena de valor muy compleja y tiene que estar muy bien estructurada Natalia Zavala lo decía ahorita es muy importante uno definir quién es el proveedor de las telas quién te confecciona quién te diseña cuál es el canal de distribución y detrás de todo eso hay una labor muy profunda en donde cabe destacar insisto la mano de obra colombiana pues la labor de fabricación tradicionalmente mira todo lo que nos estás contando a través de esos talentos y esa vocación que ustedes tienen por la reinvención han llegado a muchos países en el mundo y están generando más empleo porque con exportación pues están generando más riqueza para el país Caro cuéntanos un poquito de esta iniciativa tan tan bonita que se llama One World Together que es esta nueva iniciativa pues de reinvención de magia si yo creo que el llamado a la reinvención pues es un llamado a todo el mundo cierto pero en este punto específico creo que nosotros más allá de hacer vestidos de baño que es por lo que más nos conocemos creo que nuestro propósito esencial es entregar magia nosotros lo llamamos así es como nuestro centro nuestro corazoncito de marca cierto y de compañía entonces cuando te enfrentas a este reto y tienes que apelar a ese corazón cierto a esa esencia y decir bueno como utilizo mi entregar magia de otra manera entonces rápidamente lo que hicimos fue primero ver que había una necesidad de tapabocas grande para donación nos empezamos a instruir muy rápidamente con los webinars y con y con información de del hospital Pablo Tobón Uribe de de todos los webinars que hubiera pues de Icontec de de INVIMA de todos para poder entender de que se trataba todo y cuando decidimos donar porque teníamos telas antifluidos que utilizábamos en nuestra línea deportiva y nuestra línea de de pantalonetas para hombres empezamos a ver cómo utilizábamos nuestros colores nuestras telas nuestra creatividad y nuestra conocimiento sobre todo en la línea deportiva que llevamos cuatro años trabajando muy duro en esa línea que es muy compleja cómo utilizar todos esos elementos para llevar un producto actual y necesario en esta en esta situación entonces te digo en cuestión de ocho días esto fue como una cosa absurda de rápida y de sincronización que no entendemos todavía como lo hicimos sacamos esta colección e hicimos los prototipos de una manera muy muy particular y logramos sacar esto en muy corto tiempo sí eso uno de los puntos importantes que nos mencionaba justamente ahorita Natalia Alejandra era la rapidez y yo creo que es un punto en común con ustedes es la agilidad para tomar tanta información que hay disponible en este momento porque porque hoy hay digamos que toda esta coyuntura ha traído una ventaja para los consumidores y para nosotros como personas y es que se ha activado la comunicación entonces esas marcas que eran inalcanzables Harvard está inclusive ofreciendo algunos cursos de manera gratuita ¿cierto? ¿quién se iba a imaginar que podrías estudiar en Harvard y una situación de estas te abre muchas posibilidades de información pero realmente no es cuánta información tengas sino cuánta tienes que puedas aplicar rápidamente a tu modelo de negocio entonces es una clave importante es que hay demasiada información uno se pierde en todo lo que le llega en todo lo que hay es muy es muy es mucha mucha información pero yo creo que si uno se concentra que fue lo que nos pasó a nosotros si nos concentramos en una solución puntual y un requerimiento puntual ¿cierto? creo que eso fue un poco lo que nos ayudó mira que te puedes reír porque cualquiera cree que es que entonces uno tiene todas las herramientas ahí todos los estudios esto nos nos agarró a todos desprevenidos ¿cierto? y sin mucho conocimiento yo tengo el pues tenemos como el beneficio que que tengo un amigo cercano que es experto en tapabocas entonces era un poco bueno yo llamándolo todos los días Jaime pero como sea y esto y esto yo no sé qué y la costura y esta tela y el cómo será pues que en estos días le hemos mandado le he mandado alfajores en agradecimiento y de todo porque realmente ha sido el mejor asesor y también es mandando videos de cómo uno caseramente prueba los tapabocas y que si uno respira que si sopla la vela que si las telas funcionan que si no es una historia muy bonita porque todo va parte del intercambio de información primero o sea como de ser muy generosos y muy solidarios con la información unos con otros otra cosa es que adueñarse de las herramientas que uno tiene y lo bonito es que muy intuitivamente desarrollamos estos por ejemplo los tapabocas y la semana antes pasada que ya los mandamos al laboratorio a hacerle todas las pruebas salió todo súper bien o sea que cumplíamos todo entonces también es muy bacano ver cómo de pronto se cierra el círculo y saber que estábamos haciendo cosas que sí que sí tiene pues que técnicamente funcionan y se manejan y están de buen nivel ¿cierto? yo creo que tú decías ahorita una cosa muy importante y es que las relaciones en Colombia en general o por ejemplo las de nosotros son unas relaciones muy fuertes en toda la cadena o sea nosotros para nosotros no son extraños los proveedores para nosotros no son extraños los empleados o sea toda nuestra cadena es una cadena reconocida o sea es una cadena donde yo sé con quién estoy trabajando y hay una confianza entonces creo que eso es una cosa muy importante en estos momentos que se fortalece sí claro muy bonito eso que estás diciendo porque de alguna manera estas coyunturas y estas situaciones contrario a lo que muchos pueden pensar he visto que han sacado lo mejor de cada persona lo mejor de cada equipo y nos ha vuelto más recursivos ¿cierto? volver a lo esencial volver a lo básico y trasladarlo inmediatamente a una solución desde la absorción de información rápida Caro no nos vamos de One Roll Together contanos un poquitico de esa iniciativa cuál es el producto para dónde se van los fondos qué recaudan contanos un poquito de ese tema bueno entonces como les cuento tú empezó esa primera iniciativa de hacer tapabocas para donar de ahí ya empezamos a ver más hacer unos moldes unos patrones un poco más sofisticados pues entre comillas para que fueran más anatómicos para que para que pudiéramos utilizar telas que teníamos de inventario entonces de ahí sacamos tres tipos de tapabocas uno es en tejido de punto de nylon spandex con triple capa que tiene en el interior una entretela que crea un filtro extra y otros dos en poliéster tejido planos 100% poliéster con anti fluido que son de amarrar entonces hay varias posibilidades ahí eso viene en paquetes de cinco y creo que esa es la prenda más esencial en estos momentos y que va a durar pues como por un tiempo largo aún ahí tenemos opciones también para niño y tenemos pues la forma que se acomoda de los gustos de cada cual pero aparte de eso creamos unas chaquetas también unos pantalones y unos accesorios que son para protegerse para poderse poner taparse la cara tienen muchos tapabocas incluidos que aquí la protección la decimos como con más rigurosidad con más capas de una manera que protegiera más y hay otros que tienen sistemas que son cuellos que tapan hasta acá toda esta parte pues como sabemos es la parte más vulnerable con este virus y también tenemos prendas como pantalones que lo que hace es que uno puede salir con un legging por debajo y hacer las compras volver quitarse el pantalón de encima y tirarlo a la lavadora todos los materiales que estamos utilizando son sintéticos o sea son o nylon o poliéster que son muy fáciles de lavar se secan muy rápido y resisten muchísimo vale claro y en que consiste la campaña los productos están espectaculares de hecho tampoco no tienes muestras a la mano que le podamos mostrar a las personas solo tengo por aquí un tapabocas ah bueno se lo podemos mostrar a las personas pero están disponibles para compra en línea todo se compra a través de nuestra página web www.magi.co ahí es muy importante pues los pedidos están abiertos pueden comprar todos los productos es muy importante tener en cuenta el tiempo de despacho que ha sido un poco yo creo que la gente está ansiosa para recibir sus pedidos pero obviamente por estos por estos momentos y por estos tiempos la capacidad de producción no es tan alta estamos haciendo todos los esfuerzos entonces están un poco más demorados de lo que normalmente una orden pues se tarda pero está todo el todo el equipo en disposición para poder despachar y hacer pues realidad todos estos pedidos caro buenísimo un proyecto muy 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 bonito muestra la capacidad de reinvención de las marcas muestra que si se puede muestra que hay alternativas que definitivamente hay mucha información pero tenemos que ser muy selectivos y rápidos a la hora de implementar esa información entonces muchas felicitaciones caro por todos esos proyectos te agradezco un montón en nombre de todo el equipo de Inexpo por acompañarnos en este espacio abrirnos pues las puertas de magia y contarnos un poco sobre lo que están haciendo y darle algunas herramientas y mostrarle a las personas que se conectan que si se puede y que se pueden hacer cosas siendo recursivos buscando la información correcta contando con un equipo que abraza el cambio y ahí tienen el resultado entonces caro te agradezco muchísimo por este espacio claro que si Sebas gracias como digo soy la representación de un montón de fuerzas unidas y de personas detrás de un proyecto maravilloso y una empresa que cada vez yo creo que nos llena más el corazón a las personas que trabajamos ahí y a las personas pues a las que servimos con nuestros productos y nuestras ideas así es caro y recordarle pues a todas las personas que están conectadas estar muy pendientes de toda la información que hay allá afuera estar muy pendientes de las convocaciones DinexModa te cuento a ti y le cuento pues a las personas que están conectadas que desde DinexModa estamos generando estos espacios de conocimiento para que las marcas y los emprendedores y las personas en general tengan más herramientas y tengan una fuente más de información para evaluar y llenarse de ideas y adicionalmente estamos llevando a cabo diversos proyectos para apoyar la industria entre esos te cuento que estamos haciendo un proyecto muy bonito con FedEx la empresa pues transportadora con ellos estamos colaborando para hacer un proyecto que se llama Sonar Sonar es un programa en donde las personas o emprendedores se van a poder inscribir y DinexModa y FedEx les van a dar asesoría y formación para que puedan vender en línea y puedan buscar otros canales de comercialización a través de canales digitales y sumado a eso estamos realizando un proyecto que se llama SBG que es una convocatoria y un concurso en donde se evaluarán criterios de productos y criterios de capacidad exportadora y FedEx tiene premios muy interesantes para los tres primeros puestos para que esos emprendedores puedan sacar adelante su iniciativa de negocio entonces creo que lo que ustedes hicieron es muy bonito buscar información busquen todo este tipo de datos busquen todo este tipo de convocatorias y manténganse muy conectados para que todos salgamos muy reinventados y que conservemos como decía al principio la misma esencia pero con más conciencia caro muchísimas gracias por acompañarnos gracias por la invitación nos vemos a ustedes un abrazo y gracias a todo el equipo magico gracias chao chao muchas gracias a todos por conectarse estaremos conectándonos con otras marcas para que conozcamos sus casos de éxito y sus casos de reinvención y agradecerles enormemente por el espacio gracias a todos